Por su parte, José Antonio Rojas ha comentado que gracias a los planes de empleo que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para jóvenes y mayores desempleados y con el respaldo de Madesa se están llevando a cabo muchas mejoras en todo el municipio. Los contenedores de Soterrao, además, no solo gracias a lo que son los planes que la Junta de Andalucía nos está permitiendo para la contratación de jóvenes de mayores de 30 años, afortunadamente, con Madesa, respaldando, estamos consiguiendo hacer muchas mejoras, mucho mantenimiento, que se venía notando que nos faltaba, ya no solo en el pueblo de San Roque, sino en todos los pueblos de la comarca y en Andalucía. Gracias a eso, como bien dice, estamos mirando los soterraos, que el uso y el mantenimiento es complicado porque algunos están un poco elevados, pero hay otros que están al ras de suelo, donde los coches aparcan, nos rompen las losas y no tenemos más remedio que ir reponiendo. Y espero, si Dios quiere, que esta voluntad que tiene la Junta de Andalucía, este ayuntamiento, por la creación de puestos de trabajo, valga para mermar todas las necesidades que tenemos y, además, seamos capaces de quitar esta lista tan grande que tenemos en el palo de la comarca, de San Roque en especial. El Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha visitado la zona con el Teniente de Alcalde Delegado de San Roque Casco, José Antonio Rojas. Vera ha explicado que hay que hacer con frecuencia este tipo de reparaciones porque la tapa hidráulica de los soterrados no tiene el suficiente espesor como para sujetar una solería de hormigón. Un trabajo de mejora que tenemos que hacer también permanentemente, dado que los soterrados, la tapa hidráulica de la parte de arriba, es una tapa en constante movimiento cada vez que se viene a retirar los residuos de estos contenedores. Y, bueno, estas tapas no tienen suficiente espesor como para hacer una solera de hormigón bastante sólida, que aguante a la solería y con el subida baja diario, pues provoca que la solería de arriba, la que embellece realmente a este tipo de contenedores de soterrados, pues sufra el deterioro y se rompa. Por lo tanto, desde Obras y Servicios, atendiendo también muchas veces las peticiones de los vecinos, que son los que nos alertan y nos advierten de la rotura de este pavimento, no solamente ya que provoca unos olores que no deben de incomodar ni molestar a los vecinos para nada, sino que encima también puede provocar que el acceso a esta zona a la hora de echar los residuos sea un poco incómodo. Por lo tanto, de Obras y Servicios, dando respuesta a la demanda del ciudadano, que es nuestra obligación, y esperemos que los vecinos sigan colaborando y que cuando detecten que en algún contenedor soterrado la solería de arriba está deteriorada esta nota, pues que por favor lo comenten con quien considere conveniente, del equipo de gobierno o del ayuntamiento, que desde Obras y Servicios, automáticamente, esa es una respuesta inmediata.